Inundaciones en principales vialidades y cortes de energía eléctrica fue el saldo de las lluvias en la ciudad de Gómez Palacio. Los detalles en punto de las 8 de la noche por Meganoticias. El Partido Verde revectimiza a las víctimas de violencia con publicidad. Los detalles en punto de las 8 por Meganoticias. Gracias por ver el video.